La Guardia Civil ha encontrado este sábado muerta en su domicilio con heridas de arma blanca a una mujer en Lepe, Huelva, e investiga si se trata de un caso de violencia de género. Así lo han indicado a Europa Press Fuentes de la Benemérita, que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, así como ha activado un dispositivo para localizar al presunto autor de los hechos. La fallecida había presentado denuncia ante los servicios sociales de la localidad, según ha confirmado el alcalde de Lepe. Fue apuñalada en su domicilio, ha dicho en Radio Nacional, según han explicado las mismas fuentes, se trabaja con la hipótesis de que haya sido la pareja de esta mujer el autor de la agresión que ha acabado con su vida. Lo que, de confirmarse, podría convertir este suceso en el que de momento no se ha detenido a ninguna persona en un caso de violencia de género. Por su parte, el Servicio de Emergencia 112 Andalucía ha informado en un comunicado de que la víctima era una joven de 24 años de edad. Sobre las 8,30 horas, se ha recibido una llamada en el 112 para informar de una mujer que había sido «agredida» por su pareja, en la calle Méndez Núñez de la citada localidad onubense. De inmediato, desde el centro coordinador se ha activado a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Empresa Pública de la Empresa Sanitarias, EPS. Los servicios sanitarios han indicado al 112 que, a su llegada, han encontrado fallecida a la mujer, de 24 años. Si se confirma la violencia de género, sería la tercera mujer asesinada por estas causas en dos días.